Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal de Buenos Señores y llegó otro video de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados así que señores, sin más dilación, vamos a empezar bueno, 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 señores, la bolsita está... tiene unas cuantas cositas así que voy a empezar y señores, por aquí, que es lo primero que sale que yo creo que, bueno, sale en todos los videos, la voy a poner aquí porque si no va a hacer mucho ruido y son obviamente las bolsitas de los discos desmaquillantes de Mercadona los grandes, estos son los que tengo años usando y que siempre voy a seguir usando porque es verdad que no pruebo ningún otro más porque estos me gustan y cuando algo me gusta, pues ahí me quedo estacionada y esos me gustan, van a volver, están en el baño y la cosa es seguir así, básicamente lo siguiente que sale por aquí es esto esto es de la marca de Murat y esto es un tóner este tóner me gustó mucho, tiene vitamina C y la verdad es que me parece bastante refrescante me gustó mucho, la piel lo agradece mucho es como muy suave con la piel pero también como, ya lo he dicho como tres veces es bastante refrescante me gusta, sí, volverá también porque tengo otro o sea, lo tengo allí, esto me vino con la BoxyChamp entonces, bueno, tengo un backup y bueno, obviamente lo volverán a ver por aquí los tónicos para mí son esenciales o sea, tú me pones entre agua, micelar y tónicos siempre, siempre voy a elegir el tónico porque es un producto que me gusta uy, siguiente miren, otro tónico que sale por aquí este es el Ultra Tonic este es de Watermelon extracto de sandía o patilla según el país que lo conoce o sea, según el país que esté es un tónico facial y es un tónico que me gustó mucho es de la marca Dew of the Good y miren allí es un tónico que me gustó mucho me llamó la atención me encantó el color del empaque esto es vidrio, señores me pareció fabuloso me gustó pero no me mató o sea, es como que te refresca la piel y tal pero yo no me la deja reseca porque también te la hidrata un poco pero no es una cosa que tú digas wow, qué fabulosidad este tónico lo necesito en mi vida porque me parece fabuloso no, no va a volver primero porque yo no sé dónde venden esto esto me vino en la box yo no sé si aquí lo venderán y segundo porque como tampoco hizo la gran cosa entonces realmente el pobre no volverá pero bueno, no está nada malo creo que para una piel mixta le iría mejor producto mi amor que se acabó sí, como el jueves viene por ahí y se me acabó esta crema de L. Miss señores todas las cremas que yo he probado de esta marca son fabulosas me encantan me encantan me encantan esta es la de péptidos contiene cuatro péptidos y esta es una mascarilla nocturna es una mascarilla que te hidrata mucho la piel es una crema que básicamente va a devolverle la luz y la hidratación a tu piel es una crema nocturna y al aplicártela de noche ella lo que hace es que aparte de devolverle la hidratación retiene la humedad de la misma prepara la piel para combatir los agentes externos que atacan a nuestra piel es una crema que es para todo tipo de pieles señores y de verdad que a mí me gustó devolverla a conseguir me encantaría creo que me vino en la boxe también y es una crema que me gustó mucho vamos a ver que sale por aquí vamos a ver esto hoy esto esto es otro un retinol y esto es de la marca Kat Burki yo esta marca señores yo no la conocía de hecho cuando me puse a investigar sobre este producto cuando lo iba a usar carísimo o sea esto vale como 160 euros y yo dije wow porque yo no conocía la marca y dije déjame ver que hace déjame ver pues no vamos a poner cosas en la cara a lo loco mi amor esto es famoso todo el mundo anda atrás de esto yo ni sabía que era esto contiene es un tratamiento complejo con retinol es un serum es para las noches obviamente y es un producto que me gustó muchísimo es un producto que es como bastante fresco es como bastante ligero yo me lo puse sobre sí creo que fue en invierno que fue cuando más lo usé y me gustó mucho porque realmente al otro día tu veías la piel como fresca como tersa y como iluminada me gustó devolver amiga devolver así me lo mandan porque yo esto no lo voy a comprar por muy bueno que sea yo no lo voy a comprar así que boxy vuelve y me lo manda siguiente que sale por aquí otro serum ah este serum me encanta me gustó mucho es de la marca de Viore mirenlo allí esta este serum es lo llaman tomato serum es un serum que para mí es como aplicarte miel en el rostro aparte de que la textura es más o menos así bueno ahí quizás no se ve es más o menos así también es como muy refrescante la piel yo diría que hay que ponérselo de a poquito porque el cunde bastante y digamos que es un poquito pegajoso pero te refresca la piel te la hidrata ayuda a mantener también la humedad en la misma y entonces obviamente tu piel está radiante tiene luz se ve tersa y por supuesto está bastante hidratada devolver sí porque creo que ahí en el backup tengo otro si no es si no es ya en la lavadora ya hay que atender la ropa si no es este es otro de esta marca pero la verdad es que me ha gustado este es el segundo que uso entonces bueno esperemos que me que me llegue otra vez vamos a ver que sale por aquí oh y esta crema que bueno ya se acabó señores esto fue una crema que me mandaron desde Jess Styles y este es el Preset Serum es un serum realmente esto es yo hice un video hablando de esta crema que se los voy a dejar por aquí o cuando empecé a probarlo hace más de un año señores y ahora es que lo vengo a terminar y es verdad que lo vengo a terminar ahora porque para verano para mi piel es como muy pesado porque tú sabes una cremita que es muy densa acunde mucho entonces de esta que tú la sientes calentita en la piel entonces yo en verano paré entonces cuando llegó el frío volví y ahí fue que terminó mi mamá también me ayudó un poco esta es la Preset Serum y esta es la de Gold Apricot dice que es para darte o sea dejarte una piel radiante y con mucho brillo es verdad es una piel es un producto que hidrata es un producto que te mantiene la piel bonita que te la mantiene jugosa a mí me encantó devolverla a usar bueno si me la vuelven a mandar sí mándenmela YesStyles seguimos por aquí uno de los mejores jabones que yo he usado señores el Solid de esta es de Beauty Blender el líquido no me gusta pero este sí sí me gusta porque parece me parece que funciona y funciona muy bien con las brochas bueno con todo brochas esponjas etc lo único amiga el tamaño o sea esto es muy chiquito y el precio que tiene para el tamañito o sea se pasa un poquito bueno como pueden ver ellos traen una alfombrilla ahí para ustedes y dándole a las a las brochas y a las esponjas mientras lo lavan devolver no voy a volver porque amiga descubrí uno que me gusta es mejor bueno mejor no es muy bueno igual que este quizás pero es más grande y más barato amiga estamos buscándole con mi amiga porque no podemos andarlo loco por allí vamos a ver que más sale por aquí otro tónico señores Saturday Skin este tónico tiene o contenía yuzu me encantó me gustó mucho los dos tónicos que he usado de Saturday Skin me gusta mucho mucho este contiene yuzu por ende me va a dejar o me dejaba una piel bastante hidratada una piel bastante fresca una piel con mucha luz y ustedes dirán no para tú todo te da luz es que eso es lo que yo busco porque yo tengo una piel seca entonces todo lo que yo busco es que me de hidratación que me de luz jugosidad y esa piel flawless y fabulosa y este producto este producto lo hacía este producto aparte que yo me lo pasaba con una toallita también es como que me lo aplicaba con las palmas para que la cara quedara humedecida un poco con ella y ya se fuera secando poco a poco que bonita queda la piel amiga si tú eres piel seca lo necesitas en tu vida piel deshidratada lo necesitas en tu vida también hay otro de eborian que creo que tiene yuzu el yuzu es muy bueno para nuestras pieles seguimos por aquí señores mi compañero este es el bálsamo desmaquillante de Clinique por supuesto ustedes están cansados de verlo señores esto para mí es lo único que uso porque he usado dos o tres bálsamos diferentes pero el que a mí me funciona el que a mí me gusta y el que me parece que se lleva todo Clinique bálsamo desmaquillante Clinique es una cosa fabulosa obviamente ya lo tengo repuesto volverá siempre volverá porque es el que más me gusta perdón si voy rápido pero la camarita me está haciendo mi amor me voy a apagar cherry blossom esto bueno esto me recuerda a una tía a una tía muy 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 especial y sobre todo en el día de hoy que estoy grabando esto me encantó este japonés cherry blossom volverá claro que claro que volverá bueno a ver vamos a a terminar que ya ya no me queda nada señores la máscara de pestañas de MAC la saco porque esta tiene bastante tiempo no me acuerdo cómo es que esta se llama la voy a poner por aquí porque no me acuerdo cómo se llama pero es una de las mejores máscaras que he probado y obviamente volverá claro que sí ya la tengo allí va a volver bobby brown señores la crema la enriquecida con vitaminas de bobby brown es lo mejor como primer yo ya no uso los primers solo uso estas cremas para antes de maquillarme me encanta aparte que me encanta cómo huele la piel se te hidrata se te ilumina pero yo como primer le doy un 100 me encanta me encanta me encanta yo tengo muchas militares de esto porque así es que la he ido comprando y me gusta muchísimo claro que volverá amiga porque tengo un baúl ahí grande con eso y ya señores miren lo último que sale y que se acabó las toallitas desmaquillantes estas son de mercadona estas contienen aloe vera estas las uso solo para hacerme swatch quizás quitarme aquí quizás limpiarme un poco cuando tengo caída de sombra pero yo no la uso ni las recomiendo para desmaquillarte el rostro por completo porque a mí me maltrata la piel sea como esa tela me maltrata un poco la piel entonces yo no la uso para eso además no queda la piel totalmente limpia entonces yo la uso para cosas puntuales pero me gusta va a volver claro que sí ya tengo un repuesto allí porque es lo que uso así que nada señores hasta aquí el video de hoy perdón por traerlos a la carrera pero es que tengo la cámara en rojo perdón por eso ¿qué les pareció? ¿han usado uno de estos productos? ¿les gusta? ¿no les gusta? déjenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao Dios mío que rápido voy pero bueno por lo menos no se apago la camarita que si se me acaba y se me queda el video mucho me da algo chao